Hola, me llamo Anita. Y estoy fuerte. Fuerte. Ten tu lugar. Sal de allí. Abre la puerta ahora mismo. Andy, sal de aquí en este instante. Andy. 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 Andy, esto no es divertido. No. O, o, o. Ha sido muy malvada, señorita Gatwell. Andy, ¿cuál es el problema? Chucky me siguió a la escuela, intentó atraparme de nuevo y corrí a casa. ¿Sabes de lo que está hablando? Su maestra llamó, dijo que lo retendría después de clases como castigo. Dijo que le escribió una maldición en su trabajo. Chucky lo hizo. Muy bien, Andy, vamos. Esto debe cesar. No permitiré esas tonterías en mi casa, ¿entiendes? Abre la puerta. ¡Oh, Phil! Joan, por favor. Abre la puerta. Ábrela. Ábrela. Ahora quiero que veas ahí dentro y me digas lo que ves. Es Chucky, pero él no estaba ahí. Su nombre es Tommy. Y ha estado ahí desde anoche, ¿no es así? ¿No es así? Por el amor de Dios, Joan, el niño necesita ayuda profesional. Deja de fingir que Andy te preocupa, jamás deseaste que él viniera. Eso no es cierto. La trala. La trala. La trala. La trala. La trala. ¡Gracias!